En este vídeo vamos a estar hablando sobre el coseno de la suma de ángulos y de la resta de ángulos también y el coseno del ángulo doble. Como recomendación te invito a que veas primero el vídeo anterior que tengo sobre el seno de estas mismas características, ok? Ahí hay una demostración y hablo sobre la manera gráfica con respecto al triángulo. Aquí también lo vamos a trabajar así, pero antes de empezar ya sabes lo que tienes que hacer. Vamos! Así como lo trabajamos en el vídeo sobre el seno, aquí tendríamos dos ángulos, ok? Dos ángulos alfa y beta, que la suma de los dos, la suma de los dos es lo que se conoce como el ángulo alfa más beta, de acuerdo? Acá tendríamos nosotros el ángulo alfa y acá tendríamos nosotros el ángulo beta. El análisis y lo que es el dibujo es igual al que hicimos en el caso del seno. A partir de aquí lanzamos nuestra línea vertical, ok? Una línea vertical cortando completamente el eje horizontal de manera perpendicular. A partir de acá lanzamos también una línea vertical a este segmento de acá. Si lanzamos una línea vertical sería algo así, ok? De allí que tenemos que este ángulo de acá arriba también es alfa. Si ese ángulo de acá abajito es alfa, mira que este que tenemos aquí es exactamente este que tenemos acá. Y alfa más 90 más este da 180. Alfa más 90 más este, que estos dos son iguales, tiene que dar 180. Conclusión, este ángulo de acá, como te mencioné en el vídeo del seno, es igual a alfa. Ok? Aquí lo que aplicamos fue geometría. Listo. Si ese ángulo es alfa, tendríamos allí en consideración ciertas distancias que vamos a trabajar. De aquí al eje horizontal también vamos a lanzar la perpendicular. Y de aquí hacia acá lanzamos también una que va a ser completamente perpendicular, ok? Ahora bien, los puntos en cuestión, sí. Vamos a llamar a este A, a este B, a este C, a este punto D, a este punto E. Aquí si no me comí la E. Aquí al otro puse F, pero es lo mismo. Ok, ahora bien, el coseno de la suma de los dos ángulos, el coseno de la suma de los dos ángulos, lo voy a colocar acá, coseno de alfa más beta, para nosotros debería ser, mira, el triángulo alfa más beta es este triángulo que está acá, O, A, E. ¿De acuerdo? El triángulo así, O, A, E. Pasando por O, A, E, sería el triángulo que tiene alfa más beta. ¿De acuerdo? Si eso es así, para ese triángulo, para ese ángulo, el cateto adyacente sería desde O hasta A. Es decir, O, A, y eso se tiene que dividir entre la hipotenusa que es O hasta E. ¿Ok? Ahora bien, O, A, que está acá, mira que se puede reescribir de esta manera. Mira, O, A va a ser lo mismo, ¿a quién? A la distancia O, B, menos la distancia, ¿a quién? A, B. Mira que básicamente, si quieres este pedazo, pues a todo este pedazo, quítale este para que te quedes con el otro. Esto lo vamos a utilizar también. Y lo otro que vamos a utilizar es que A, B es lo mismo que C, D. A, B es igual a C, D. Son, digamos, cantidades que vamos a utilizar y vamos a llegar a esta expresión. Para el caso del seno, también lo hicimos al revés. Vamos aquí también a trabajarlo así. Mira que aquí hay una resta involucrada y por eso es que la expresión del coseno está relacionada con una resta. Cuando tú trabajas el coseno de la suma de dos ángulos, a ti te dicen, no, que esto es el coseno del primero por el coseno del segundo menos el seno del primero por el seno del segundo. Y tú, ok, amén. Ah, bueno, vamos a ver qué significa cada una de esas cosas. Y lo voy a hacer aquí debajo de las cantidades para que sea mucho más práctico, ¿de acuerdo? Ahora bien, si eso ya va a ser para nosotros la expresión del coseno, vamos a hacer el proceso al revés para entender, para llegar allí, ¿de acuerdo? Entonces tú dices, ok, el coseno de alfa, ¿quién sería? Según nuestros triángulos, según nuestros triángulos para alfa, mira que está relacionado con, por ser coseno es cateto adyacente, pilas. Coseno de alfa es cateto adyacente, sería para este triángulo, cateto adyacente es O, B. Ok, el coseno de alfa sería O, B, dividido sobre la hipotenusa que es O, D. Ok, O, B sobre O, D es el coseno de alfa. A eso se le está multiplicando por el coseno de beta. ¿Beta quién sería? Este triángulo que está acá. O, D, E es el triángulo que tiene que ver con beta. El cateto adyacente para beta es la hipotenusa del triángulo donde está alfa. Entonces este cateto adyacente que es O, D, O, D sobre la hipotenusa que es O, E, va a ser para nosotros, ¿quién? El coseno de beta. Esta expresión que está aquí, son razones trigonométricas, ¿cierto? Ahora, menos seno de alfa. Para el caso de alfa, ¿el seno quién tiene? La distancia que hay en el cateto opuesto, D, B, sería D, B sobre la hipotenusa que va a ser O, D, listo, ahí lo tenemos, por el seno de beta. El seno de beta para nosotros, ¿quién sería? Seno de beta, esta distancia, E, D, E, D sobre la hipotenusa que es O, E. Entonces ahí tú dices, ok, ya va, pero es que hay algo interesante. Esta expresión que está aquí con alfa, aquí tú dices, O, D y O, D se cancelan y te quedan este entre este, ¿de acuerdo? Pero aquí no puedes cancelar nada. Pero tú después dices, ah, no, pero ya va. Para el ángulo alfa, que era este triángulo que está aquí abajo, esa razón trigonométrica es lo mismo que tú trabajes con este triángulo o que trabajes con este triángulo de acá. ¿Me sigues? Entonces, para el seno de alfa, sería esta distancia CD, ¿sí? Esta distancia CD sobre la hipotenusa que es E, D. Y ahí te va a aparecer un E, D que se va a cancelar con este. Entonces ahí dices, ok, entonces acá sería el valor CD sobre, para alfa, catetal, opuesto es este, sobre la hipotenusa que es E, D. Y a partir de allí puedes simplificar. Y dices, nada, este que está acá se va con este, este que está acá se va con este. ¿Y qué quedaría? El valor de OB sobre OE menos el valor de CD sobre OE. Y después dices, ah, pero es que ya va. CD es lo mismo que AB, ¿te acuerdas? Esta distancia y estas son iguales. Ah, bueno, yo puedo colocar aquí entonces AB. Ok, entonces si colocamos aquí AB y el mismo denominador, ¿cómo se puede representar eso? Voy a escribirlo mejor abajo. Un mismo denominador, OE, y arriba la resta de OB menos AB. ¿Y quién era OB menos AB? Es igual a esta distancia que es OA. ¿Te acuerdas que lo habíamos dicho? Ok, entonces esto es OA sobre la hipotenusa que es OE. ¿Y quién tenemos allí? Esto que está acá es exactamente igual al coseno de la suma de esos dos ángulos. ¿Qué estamos diciendo? Que esto efectivamente es cierto y que esto cumple que es el coseno de alfa más beta. De esa forma acabamos de irnos al revés con lo que es el dibujo de demostrar realmente que esto sí cumple. Entonces la fórmula viene de acá, ¿ok? Esa expresión matemática la tienes que conectar y tienes que relacionarla, aprendértela. Formas de aprendérsela, hay mucha gente que dice co-co-c-c y pones alfa-beta, alfa-beta. Pilas que para el coseno el hecho de que aquí hay una suma, aquí hay una resta. Es que de hecho, ¿te acuerdas que el coseno a medida que iba subiendo iba disminuyendo su valor? Entonces el hecho de que tú tengas aquí coseno de 30 más coseno de 30 más 45, tú dices, mira, tiene que ser un valor más pequeño. Entonces esto aquí no puede sumar. Tendrías que restar para hacer que se haga más pequeño. ¿Me sigues la idea? Por ahí también lo puedes conectar. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ya no es una suma sino una resta? El hecho de que sea una resta el ángulo va a ser más chiquito. Y el coseno tiene que aumentar. Por lo tanto, aquí debería ser un signo positivo para que el valor del coseno suba. Pero también lo puedes pensar, así como lo hablamos en el valor del seno, que esto es lo mismo que tú agarres y digas coseno de alfa más el valor de beta negativo. Si eso es así, colocamos acá arriba, mira, coseno de alfa menos beta. Ahora, colocaríamos acá arriba que eso sería el coseno de alfa por el coseno de beta negativo, porque ahora beta cambió de signo, menos el seno de alfa por el seno de beta negativo. El coseno dijimos que para un ángulo negativo da lo mismo. Entonces el hecho de que sea positivo o negativo aquí es indiferente y queda coseno de beta igualito. Ahora, la clave está del lado derecho. Seno de menos beta cambia de signo. Aquí es lo mismo que yo te diga menos seno de beta. Y como aquí tienes seno de alfa por seno de beta con este negativo que está aquí, aritmética, operaciones algebraicas también, esos valores menos por menos daría más. Mira, tú aquí tienes menos seno de alfa por este valor que sería menos seno de beta. Menos por menos daría más aquí y este desaparece de allí. Entonces quedaría aquí ahora sumando este signo negativo. Dijimos que para el coseno queda intacto. Entonces coseno de alfa por coseno de beta más seno de alfa por seno de beta. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos que sea no una suma sino una resta? Es la misma expresión, la misma expresión, solo que en vez de sumar lo que debes hacer es restar. Ahora, ¿cómo se engloba eso en una sola expresión para que tú no tengas que escribir eso varias veces? Coseno de una suma o una resta de ángulos. Si estás sumando, restas. Si aquí estás restando, sumas. Y te aprendes una sola forma de representarlo. Esta de acá es como la demostración del por qué. Ahora se tendría que hacer una resta en ese sentido, de manera analítica, de manera gráfica, también se puede realizar. Ahora, ¿qué pasa si tienes el ángulo doble? Resulta que si tú tienes coseno de dos veces alfa, lo puedes pensar que eso viene ¿de quién? Del coseno de alfa más alfa. Que ahora beta vale alfa. Ah, entonces tú puedes colocar donde está beta alfa. Aquí alfa y aquí alfa. ¿Cómo queda? Mira que el coseno de dos veces alfa quedaría coseno de alfa por, ya no es coseno de beta sino el otro ángulo que también es alfa. Ahora, como aquí es una suma, porque estamos hablando que es una suma, ahora es una resta. Seno de alfa por seno de alfa también. Pero algo por sí mismo es ese valor al cuadrado. Y algo por sí mismo es ese valor al cuadrado. Conclusión, el coseno de dos veces alfa, ¿de dónde viene? Que es el coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa. Y allí concluimos que esa sería la expresión para lo que es el coseno del ángulo doble. Ya tenemos entonces listo, ¿qué sería? El coseno de la suma y resta de ángulos, ¿de dónde viene a nivel geométrico? Hay unas demostraciones interesantes también con números complejos. Cuando hablemos del tema de números complejos, allí lo profundizo. Y hago énfasis en esto, tú necesitas para números complejos vectores y trigonometría. Con eso te va bien. Ahora, tienes ya el coseno de la suma y resta de ángulos, tienes el coseno del ángulo doble, cómo se representa. Y con la parte práctica, engranamos todo esto en epsilonacademy.com ¿Te gustó? Suscríbete, deja un comentario, deja un like. Dime qué te pareció el video. Nos vemos en el siguiente video, donde vamos a ir profundizando todavía cositas que nos quedan sobre la trigonometría. Chao. ¡Gracias! Gracias.